o y yo bienvenidos a game tropics en este vídeo te traigo tres noticias relacionadas a xbox que debes escuchar para estar al tanto de lo que ha ocurrido con la marca tras el xbox showcase y el extendido muchas cosas buenas ocurriendo en xbox en estos momentos así que quédate pegado aquí a game tropics en este vídeo hasta el final agarra tu post con tu refresco y disfruta de este vídeo que he preparado exclusivamente para ti recuerda que mi nombre es santi y esto es game tropics pro la primera noticia que tengo para ti es concerniente al videojuego de red no es secreto para nadie que red for ha tenido uno de los peores lanzamientos en la historia de xbox tantas cachuchas y este lanzamiento ha tenido mucho daño colateral para la marca los medios han hecho papilla muchas veces con este videojuego y con la marca de xbox tras este lanzamiento y luego de eso phil spencer tuvo una entrevista en un podcast llamado kind of funny en donde se responsabilizó por el lanzamiento desastroso de este videojuego esto ha llevado que mucha gente haya hablado cosas que phil spencer no dijo acerca de lo que ocurrió con xbox y con el videojuego diciendo cosas como que esto que está derrotado y muchas cosas más pero eso no es lo que viene al caso ahora si quieres que yo haga un vídeo aclarando que fue lo que realmente phil spencer dijo que no fue lo que muchos dicen que él dijo déjamelo en los comentarios pero si crees que esto ya es agua pasada pues entonces también me lo dejas en los comentarios y nos enfocaremos en otros vídeos a futuro pero volviendo a red for tanto microsoft como arkane austin no se han quedado de brazos cruzados y han seguido trabajando en el videojuego y nos están ofreciendo una actualización que mejora muchos de los problemas que ha tenido red for en su desarrollo y en su lanzamiento en general han sido siete aspectos que han mejorado del videojuego que realmente parece un videojuego nuevo esta gigantesca actualización o parche ha hecho una gran cantidad de cambios en los siguientes aspectos número uno en la experiencia de juego donde ahora tendremos más combates y menos tiempo de ocio en el videojuego nos encontraremos vampiros por todos lados tendremos mejores combates cuerpo a cuerpo y muchas correcciones en las misiones también se ha corregido el combate han arreglado esos casos en donde los enemigos no respondían también han mejorado la inteligencia artificial de los jefes y hablando de mejoras de inteligencia artificial y los personajes también han mejorado la navegación de los enemigos humanos y las reacciones que tienen y las animaciones también le han dado detalles a los vampiros como más sangre en el rostro y mejores animaciones faciales otra mejora que trae este parche es el entorno donde los jugadores tienen mayores posibilidades de encontrar enemigos adicionales por todo el mapa en el mundo abierto se han mejorado muchos de los errores que incluían en la distancia de dibujado y en los visuales otra mejora adicional está en el rendimiento y la estabilidad del videojuego por si se ha corrido un error que impería que determinadas texturas de transición se cargasen a tiempo en la pantalla y aparecieran borrosas se ha mejorado también el frame rate y los fotogramas en los terrenos y los espacios abiertos del videojuego ahora también puedes ir más allá del menú de accesibilidad en las cuentas nuevas de bethesda punto net que no se han vinculado se mejoró la iluminación se ha optimizado el número y los emisores y las tasas de aparición de las partículas y los efectos visuales bueno se ha optimizado el aspecto visual del juego y el rendimiento por completo y la estabilidad también se ha mejorado el multijugador donde se han aumentado las posibilidades de que los jugadores se encuentren enemigos con atributos especiales y también se ha mejorado la estabilidad y la funcionalidad del multijugador y por último la interfaz de usuario ha sido muy mejorada con respecto a la versión que salió este videojuego así que este es el momento de probar red form y lo disfrutarás más que aquellos que lo jugaron de salida bueno juan en la segunda noticia te hablaremos de los videojuegos que estarán alineando el game pass este mismo año 2023 y es que tras el xbox showcase de este año que fue un rotundo éxito mucha gente ha criticado que los videojuegos salen para 2024 pero ojo que el xbox game pass tiene mucho que ofrecer para este año estos son los videojuegos más importantes que he podido rescatar de lo que viene este año para estos game pass en julio tenemos el exo primal de capcom en agosto tendremos el de texas chainsaw massacre en septiembre llega hasta el fin junto con the lights of p también en octubre tendremos a fuerza motorsport y a cities of skyline 2 en noviembre tendremos a persona 5 táctica así que para este año hay bastante que jugar en el xbox game pass y estos son los títulos más importantes y en la tercera noticia phil spencer nos levanta el hype sobre los videojuegos que vamos a estar viendo este año y el año que viene para la marca de xbox phil spencer aseguró en una entrevista que no busca nutrir el servicio de game pass de juegos como servicio alejándose mucho de lo que es la hoja de ruta de playstation así que phil spencer estuvo hablando de que la hoja de ruta de xbox es el poder ofrecer juegos triple a cada tres meses o sea cuatro veces al año y se complace en anunciar de que este año lo han logrado en primer lugar este año tuvimos el hi-fi rush y también tuvimos el red que a pesar de pésimo lanzamiento ya es un videojuego que está bastante pulido y que se puede disfrutar muy bien y todavía para final de año tienen el forza motorsport y el starfield dos enormes triple a así que él se siente satisfecho de haber cumplido con esta meta también dice que ahora nos centraremos en los juegos exclusivos desarrollados por xbox game studio no hace falta hacer un aspecto para saber que microsoft tiene productos que no han anunciado así que para el 2024 esto se pone mejor el directivo nos dice que tiene confianza en su alineación de juegos para el 2024 y que en el 2023 han cumplido la promesa de los cuatro exclusivos importantes para el año lo que fueron red por hi-fi rose starfield y forza motorsport que están por estrenarse y dijo en realidad no tengo mucho miedo sobre el 2024 el 2022 fue difícil para nosotros pero creo que a veces hay que dejar esperar a ciertos juegos tomemos el south of midnight que se mostró en el xbox showcase como viste este juego fue anunciado durante el xbox game showcase de 2023 teníamos ese juego listo para anunciar el año pasado pero dijimos sigamos trabajando en el juego decisión muy sabia o tomemos el club world revolution cuando estuve aquí en el 3 el año pasado estaba en in exile jugando a ese juego no mirando el vídeo del anuncio sino jugando el juego cuando miro hacia adelante hay tantas cosas no hemos hablado de lo que viene de aire y software no hemos hablado de lo que viene desde coalición cuando volveremos a ver perfectar y cuando vamos a ver a ever wild hay tantas cosas que todavía estamos trabajando que no hemos mostrado y quiero decir que no me gusta tener mucha confianza pero me gusta tener cierta confianza humilde me siento bien acerca de dónde está esta cartera de videojuegos para el futuro estas fueron las palabras de phil spencer así que si eres usuario de la marca de xbox no te preocupes por lo que dicen de que estos no va a tener contenido o de que esto va a tener contenido mal el xbox showcase nos ha demostrado que lo que viene a futuro es muy bueno para la marca y también de que hay cosas que no han dicho que también estarán espectaculares de cara al futuro así que siéntete confiado que en un xbox tendrá muchos videojuegos de alta calidad gracias por estar en este vídeo conmigo te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final del vídeo recuerda darle like y suscribirte para más informaciones como esta que estaré dando a futuro recuerda dejarme un comentario y yo te veo en el siguiente vídeo gracias chau